Es tan simple Espíritu Santo, es tan lindo Espíritu Santo, manifiesta esta brisa suave en nuestro corazón, porque estamos abiertos para ti, reciba mis hermanos y a una sola voz decimos gracias al Espíritu Santo por esos siete dones que ya Dios ha manifestado en nuestro corazón, bendito y alabado, gloria y alabanza a ti, adorado y exalzado sea tu nombre gloria gloria la vasio gloria gloria la vaso gloria la grandma solo gloria la var Rubén Quiero entrar en la profundidad Descubrir sus riquezas Y descubrir sus riquezas En mi corazón Y descubrir sus riquezas En mi corazón Quiero entrar en las profundezas Del Espíritu de Dios Y descubrir sus riquezas En mi corazón Y descubrir sus riquezas En mi corazón Es tan lindo Tan simples Brisa leve Tan suave Dulce Espíritu Santo de Dios Tan suave Brisa leve Dulce Espíritu Santo de Dios Bendita y alabado Gloria y alabanza Alaba el Espíritu Santo Palab Ho Bendita y alabado Подoración Oh Enluchido El Espíritu Santo Polspindad Lo No es plazo Levanta tus manos Y reciba la sabiduría Ese gusto por el espiritual Esa capacidad de juzgar Según la medida de Dios Reciba en el nombre de Cristo Jesús Hermanos, todos nosotros estamos aquí Y en ese crecimiento Por ese don hermoso Ese gusto que hemos tenido Por el espiritual Es la sabiduría en tu alma Reciba en el nombre de Cristo Jesús Bendito y alabado Gloria, 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 gloria Gloria, gloria a la base Solo agarra bajando Solo agarra bajando Solo agarra bajando Gloria a la base 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 Amado sea, Señor Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Cántale con todo corazón Tú, lindo precioso Tú, majestuoso 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 Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Tú, lindo precioso Tú, majestuoso Bendito y alabado, gloria, 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 gloria alabanza Mis hermanos, alaben esa presencia maravillosa El Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones Gracias, lindo y precioso Espíritu Santo Maravilloso Espíritu Santo, gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mis hermanos, levanta tus manos Y reciba Esta infusión del Espíritu Santo en tu alma Reciba En esas virtudes que te ha dado el Espíritu Santo Reciba En las virtudes teologales Que activan nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Reciba una nueva infusión En tu alma En tu corazón Reciba El Espíritu Santo En este momento De una manera gloriosa En las cuatro principales virtudes Que nos ha dado el Espíritu Santo Reciba En este momento Una infusión Gloriosa En esas principales En esas principales La virtud De la prudencia De la fortaleza De la justicia De la templanza Reciba En el nombre De Cristo Jesús Reciba Mis hermanos Una infusión Gloriosa Del Espíritu Santo En tu alma Que las virtudes Estén activas Acuérdese Que la virtud Es un esfuerzo Tuyo Para crecer Reciba En este momento Una infusión En tu alma Oh Dios Espíritu Santo Derrámate En este momento Miren Mis hermanos Hay una maravillosa Presencia Mis hermanos Que me están Escuchando Si realmente Ustedes Me están Escuchando En el Espíritu Santo En este momento Levanta Tus manos Y reciba Lo que el Espíritu Santo Derrama Sobre ti Sobre los servidores De su grupo Reciban En el nombre De Cristo Lo que el Espíritu Santo Derrama Seguimos cantando Seguimos cantando Tú Tú Lindo Puedes sentarse Y cantando Tú 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 Lindo Precioso Tú Maestuoso Tú Lindo Precioso Máestuoso Máestuoso Tú Lindo Precioso Tú Máestuoso 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 Tú Máestuoso Lindo Precioso Tú Precioso Máestuoso Tú Lindo Precioso Tú Máestuoso Tú Lindo Precioso Precioso Tú, majestuoso Tú, lindo 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 precioso Tú, majestuoso Tú, majestuoso Nosotros no tenemos palabras para agradecer tu bondad Tu maravillosa misericordia Tu gracia Tus dores Tus virtudes Gracias Espíritu Santo Gracias Por derramar en nosotros Por nunca dejar apagar en nosotros Esta llama de tu Espíritu en nuestra alma Nosotros te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y a una sola voz decimos Bendito y alabado sea Señor Gloria Gloria a ti Alabado 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 Gloria a ti Espíritu Santo Bendito Bendito Adorado Bendito 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 Bendito